Samsung lanza al mercado la nueva serie A y Perspectiva te cuenta todos los detalles que no te puedes perder a continuación. Fernando Fonseca, gerente de producto, nos va a contar un poco acerca de lo que trae esta nueva serie A de Samsung. Samsung nos acostumbra desde siempre a la vanguardia tecnológica, a todas estas funciones que sin duda son premium. Bienvenido y cuéntenos un poco al respecto de las novedades que traen con esta serie. Muchísimas gracias. La verdad que lo que tenemos con la serie A es un producto enfocado a gente joven. Entonces traemos dos versiones para los diferentes gustos que hay ahora, uno de 5.7 y otro de 5 pulgadas. Para que la gente joven pueda vivir unas mejores experiencias, también incluimos un diseño muy parecido al del S7 con los mismos materiales para que tengan ese look y anfit premium que estamos buscando de Samsung. También para mejorar la experiencia y en las redes sociales hemos equipado el equipo con dos cámaras de 16 megapíxeles, una frontal y una trasera, para esos amantes de Snapchat y de Instagram. Tenemos una variedad de colores que van a ser celeste, un pitch, dorado y negro y otras funciones especiales que mencionamos fue la carpeta encriptada. Entonces ahora vamos a poder guardar ciertos documentos en una carpeta con clave para que no tengamos esa pena de estar presentando nuestro celular cuando estamos poniendo música o para una foto y toda nuestra parte personal o privada siempre va a estar segura. Sí, tenemos una plataforma que se llama Samsung Members, esa plataforma está dirigida a todos los usuarios de Samsung de serie A y de serie S con la cual van a recibir notificaciones sobre promociones en cafés, para entradas al cine y para diferentes actividades. Siempre impulsando al usuario que vaya, que viva su experiencia, viva su día a día con nuestro equipo y dándoles un mejor servicio y una mejor calidad. Una de las partes más importantes de este producto es la resistencia al agua y al polvo, como lo pueden ver estamos en ambientes donde hay mucha agua y como la mayoría de celulares no son compatibles con esto, nuestros celulares sí y ahora la serie A también. Entonces como pueden ver, está la ola, hay gente ahí utilizando el celular ahí. Lo que podemos hacer es, Samsung hizo una tecnología especial donde van a poder prácticamente sumergir el celular hasta un metro durante 30 minutos. Esto quiere decir que no van a poder nadar ni bucear con el dispositivo, pero es resistente para aquellos usos del día a día que están lavándose las manos, que botan un líquido adentro del escritorio y están insular ahí. Samsung lo que hizo es una tecnología en la cual no hay que tapar ningún edificio, entonces no tienen que estar preocupados de estar tapando la tapa para que resista agua, sino que el celular prácticamente es completamente impermeable. Mismo ADN Galaxy, nueva actitud. Te invitamos a conocer la nueva serie A de Samsung y a ingresar a nuestra página web www.perspectiva.com.gt y seguirnos en nuestras redes sociales como Perspectiva GT. Soy Rosana Laschettini y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!